Bueno, aquí estoy. ¿Qué tal? Hola. Ay, ay. Este filtro es lo más precioso que existe. Hace mucho más un live aquí en Instagram, oigan. Siento que han pasado tantos años desde que me conecté la última vez. Todo ha cambiado en mi vida últimamente. No, mentira. Hola, muchachos. Hola. Ay, hay un montón de gente. Guau, qué bonito. O sea, no es nada interesante. O sea, no les voy a... ...todo lo que hacen yo por mí. Moni. La señora directora se conectó. Moni. La muna se conectó. Perdóname. Te juro, me voy a dormir temprano. Mañana tenemos llamados. Mañana tenemos que trabajar. Mañana voy a estar. Te lo juro, preciosa. Oye, te extraño mucho. Sigue trabajando duro, Javi. En eso estoy. Te lo juro, estoy harta. Te amo. Te amo. Eh... Te quiero mucho. Hola, ¿me puedes saludar? I am... I am. Ahí está. Hola, Garol. Uy, hay un montón de gente. Guau. Qué bonito. Pues, qué gusto, ¿verdad? Qué gusto. La segunda temporada siempre fui y ya tienes fecha para estreno. No, la verdad es que todavía no. Todavía no hay estreno. O sea, estamos todavía en el proceso de grabar. Entonces, no, todavía no sabemos nada. Igual, Alberto Castillo. Petito, te mando un beso. Gracias. Gracias. Ay, disculpen los comerciales, ¿verdad? ¿Cómo ha estado tu día? Muy bien, gracias. Y Emilio, saludos hermosa. Emilio, anda ahorita creo que en un avión. Anda en avión regresando a la Ciudad de México. Ay, yo diciéndoles en el vuelo. Ay, no. Pero anda trabajando mucho. Este, anda con su música. Que por cierto, no sé si han escuchado ya las canciones que ha sacado. Si no, tienen que ir a su perfil de Spotify. Ahí están. Y nada, está sacando canciones muy, muy, muy buenas. Y nada. Les tiene preparado muchas cosas para todos sus fans. Así que tienen que estar al pendiente. Del guapísimo. Nos conocimos de mañana. Moni, te amo. Nos vemos mañana. Otra mirada te hizo renunciar. ¿Quién canta? Ahora te llamo y tú como si nada. No quieres hablar. Ya no quieres hablar. Y yo no sé, yo no sé, yo no sé qué hacer. ¿A qué santo tengo que rezarle? Si fue ayer, si fue ayer que te enamoré. ¿Qué hace falta pa' recuperarte? Antes sí, ahora no. A ti nadie te entiende. ¿Qué pasó, Shula? Ey, qué tranza. ¿Qué quieres que intente? También me estás dañando la cabeza. ¿Por qué te gusta desaparecer? Siempre lo acabas, pero nunca empieza. Y se repite una y otra vez, otra vez. Antes sí, ahora no. A ti nadie te entiende. Zuni me puso esto. Zuni, ¿por qué tan... tan agresivo? Kevin Vega. O la perdedor de Mario Kart. Siempre lo acabas, pero nunca empieza. Una canción de su luna. En el mundo estoy congelando. Yeah, yeah. En tu puerta estoy tocando. Yeah, yeah. La casa está fría desde que te fuiste. Aguardo los besos que nunca quisiste. Y las arrugas de la cama te siguen pensando. Quiero convencer las que no es para tanto. Es que lo que hiciste no tiene cura. Parecía un chiste, pero es una tortura. Poco a poco voy perdiendo la cordura. Te subo y baja la temperatura. Antes sí. Atrevidota. A ver, vamos a poner una de Soy Luna. Ay, hagamos un karaoke. Esto es el celular. Y se repite una y otra vez. Ya duérmete. Sí voy. No, no, no. ¿Eres argentina? No. Soy mexicana. Mexicana. Cántala de Siempre Fui Yo o Viernes. Uy, Jalo. ¿Cuál podemos poner? Esta les va a gustar. Esta les va a gustar. Esta les va a gustar. ¿Están listos? Oye, Michojanos Comerciales. No sé, testo los comerciales. Ok, ¿están listos para esta canción? Hace mucho no la canto. ¡Qué emoción! Necesito Mike para cantar esa canción. Eres mi flor favorita en un cuento de hadas. Eres la frase más bella jamás escuchada. Eres la frase más bella jamás escuchada. Eres la causa, la causa, la razón de mis canciones, los dueños, la verdad y mucho más, mucho más. Eso eres. Eres un mar donde navegan emociones, el cielo en el que flotan corazones, mi cómplice, mi guía y mucho más, mucho más. Eso eres. Eres pregunta y respuesta, mi euforia y mi calma. Eres tu bella sonrisa, la rima y la alma. Eres el frío, el calor, eres el miedo, el valor, eres la sombra que sale cuando quema el sol. Eres un confidente de todas mis emociones, la causa, la razón de mis canciones, los sueños, la verdad y mucho más. Mucho más, eso eres. Un mar donde navegan emociones, el cielo en el que flotan corazones, mi guía y mucho más, mucho más. Eso eres. ¿Hace cuándo no cantaba esta canción? ¿Qué recuerdos, no? Ay, Dios mío, qué recuerdos, no puedo, qué bozarrón. Ay, gracias. Ay, gracias. Canta viernes, va, va, va. A ver. ¿Ya estará el karaoke? ¿Qué pasó, Disney? ¿Qué pasó ahí? Ah, acá está, viernes. Guau, sí, carajo, ¿qué? Guau, empieza de una. Guau, va, va, va. Guau, va, va, va. Y es evidente que si viene de tu boca un beso me hace sonreír. De niña yo creía en un verano eterno, pero ahora sé que el frío llega en el invierno. Como una excusa para estar cerquita, tan cerca de ti Como le enseño al corazón a no cansarse de esperar A que no pierdan la cabeza, mientras tus besos no regresan Seguro el viernes volverá, que no llegue el lunes otra vez Y la semana empiece al revés, porque el sábado y domingo Solo los quiero contigo, quiero que me invites a bailar bajo la luna Porque el sábado y domingo solo los quiero contigo Quiero que ya llegue el viernes para vernos otra vez Ay, para vernos otra vez No, no, para vernos otra vez No, no Ey Sé que me encontrarías y yo estoy perdida Ya me atrapé, está jugando a las escondidas Pero yo no quería enamorarme Pero ya sé que es demasiado tarde Porque cuando lo llamo siempre me responde Y admite que su corazón me corresponde Y si yo no quería enamorarme Con eso que ya sé demasiado tarde No cansarse de esperar A que no pierdan la cabeza, mientras tus besos no regresan Seguro el viernes volverá Que no llegue el lunes otra vez Y la semana empiece al revés Porque el sábado y domingo solo los quiero contigo Quiero que me invites a bailar bajo la luna Porque el sábado y domingo solo los quiero contigo Quiero que ya llegue el viernes para vernos otra vez Ay, para vernos otra vez Oh no Ay, para vernos otra vez